¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal y por fin ha llegado el robot nuevo Dagon al servidor Lo voy a probar con estas armas porque voy a probar es al robot como tal Por si tú te ganas uno o alguien más que tú conoces se gana uno Bueno, con armas normales, a ver si el robot aguanta en contra de Ophion, Ocho Kochi, Scorpion, Fenrir Sí, todos los robots que están en el día campeón Y lo equipé de esta forma, le coloqué un Fortifier, un Lass Stand y un Nuclear Amplifier ¿Por qué el Fortifier? Porque esto me va a dar mejor desempeño a el bendito escudo Este robot, su habilidad principal es tener un escudo Aegis Entonces voy a tratar de que funcione un poco mejor ese escudo Fíjate que la habilidad es esta, cuando yo aplico el botón de la habilidad del robot, él aumenta la capacidad Aquí no me dice bien cuál es la capacidad, pero creo que son como 40 casi Algo así que me sube de golpe Pero bueno, eso es cuestión de probarlo en el gameplay Para ir viéndolo y ustedes se dan cuenta allí También estoy probando el nuevo drone Este drone hace demasiadas cosas Me da antisigilo, fíjate, 350 metros Habían dicho que 200, pero ahora son 350 metros Yo creo recordar que a 200, me va a dar esto y esto Bueno, el drone está bastante, bastante fuerte Y aparte, fíjate, aplico su presión a quien me ataca De cerca Y por aquí también aplico el efecto cegador a quien me ataca 500 metros Está fuerte, este es el piloto y así lo utilicé La habilidad principal del piloto es que me da más capacidad, más durabilidad al escudo Entonces quiero ver qué tanto puede aguantar esto Porque yo realmente pienso que el escudo a ejes no es meta En contra de esto, en contra de esto Que son los que más daño hacen en campeón No se te olvide de darle like, suscríbete al canal si te gusta esta clase de contenido Y vamos a ver qué sale en el gameplay Ok, aquí tengo mi gente hermosa Tengo al Dagon Y, oh, la gente se mató No sé por qué Me imagino que ya le salió antes y tenían 8 mierdas Tengo el Dagon con Spear Digamos que debería funcionar bastante bien Porque le puse el piloto a votos Pero vamos a ver Vamos a ver, no nos vamos a ir a regalar Porque Siento que el robot es extremadamente débil No hay que caer no jacoa Es extremadamente débil Ok, este man viene para acá con todo Fíjate, la habilidad es esto Fíjate, apreté la habilidad Y ahí lo que hago es aumentar la capacidad del escudo a ejes Pero el escudo a ejes, digamos que no es que sea una vaina sumamente fuerte Hoy en día, ¿no? No es Fíjate como es un robot que hago mucho daño por las Spears Sí que sí, estoy haciendo bastante daño decente Pero, adiós No tiene mucha capacidad De aguante ¿Sí? Todo depende de la meta No le puse las armas nuevas Como ustedes ven Porque no le vi necesario Probar las dos cosas Hay que probar el robot Y luego probar las armas Para ver, ¿sí? Porque Conseguir 6 armas de estas Te he hecho un cuenta, ¿no? De las nuevas, ¿no? Yo vi que me regalaron solamente 3 Así que yo dije, joder Está jodida la vaina Solamente 3 Está mal Picsony, ¿por qué solamente 3? A mi cuenta, ¿no? En esta cuenta sí tengo más cosas Porque es la cuenta prestada Y aquí decidí ponerle armas normales Para que ustedes puedan ver Digamos, si se gana un robot de estos Cómo funciona con armas normales, ¿sí? No con las nuevas Porque, imagínate 6 armas nuevas No mames, loco Ok, aquí creo que podemos venir Ah, aquí hay alguien aquí encima Yo pensé que podíamos venir Pero no, no podemos Voy a ir para acá La capacidad del escudo Es de 144 Aunque yo le puse unas habilidades Allí De Recuperar el escudo Mucho más fácil, ¿sí? Ok Fíjate Aquí apreté la habilidad Justo cuando el escorpio Me atacó Y me da como No sé Llego como a 220 Si no me equivoco 220k de Aegis Que No es realmente Mucha, mucha, mucha Porque es un escudo a Aegis ¿No? O sea Mira, fíjate Ahí me dio 40 Más o menos 40 Es lo que me da Si no me equivoco Es lo que me da De habilidad Que digamos que No está mal Pero tampoco es que este Es Competitivo ¿No? A ver Ahí matamos a ese Porque se donó ¿No? Ok Ya aquí ya me mataron ¿Sí? Ya salieron los titanes estos Y yo voy a sacar Con ocho coches Y gente A ver si puedo ir A pelear El Uff Ya me hicieron volar Aquí también Ten cuidado hermano Que te están haciendo volar Bueno Yo creo que aquí aguanto Sí Yo creo que aguanto Aunque puede ser Que me hagan volar Nuevamente ¿No? Ya me si puedo recuperar Esta baliza Lo más probable Es que quieran ir A matar O sea Ellos Ellos se pusieron Allá Y yo me voy a poner Aquí a matar A todos Los que ellos saquen Es una cuestión De De balance De balance De poderse Ahí lo maté Ya Ellos No van a tener Como ir por balizas Aquí queda uno vivo Ok Aquí viene el titán El primer titán Joder Como me bajó La vida esa vaina Ahora si acciono La habilidad Porque ahorita Quizás lo más probable Es que me haga volarse Entonces yo necesito Aguantar Ajá ¿Ves? Ok Se puso Repentinamente Se puso Una Una nave Muy bien bro Muy bien Ok Ok No quiero salir Porque no hace falta salir Si gente Porque si salgo Hay otros titanes Con eléctricas Que me van a matar Muy fácil Y no hay necesidad ¿No? Ellos como sacaron Todo el mundo El titán Lo que hay que hacer Es tratar de mantener Las balizas Y Hacer La mayor cantidad De daño Porque tengo Otro bicho de estos A ver si mi titán Puede ser Aquí si va a salir Porque ya se me está Escapando Y yo creo que Yo puedo aquí Hacerle más daño A pesar de que hay dos titanes Creo que puedo hacerle más daño Accionando la habilidad Uff Dame si mato a este Que me está haciendo Bastante Bastante daño Ok Con su habilidad Me estaba Bloqueando Si Por así decirlo ¿Cómo vieron al Dagon? Yo lo vi Frágil ¿No? Frágil Como me imaginé Que iba a ser Pero ¿Qué hace el juego Cuando sucede eso? Ojo No estoy diciendo Que lo vaya a hacer Pero ¿Qué hace el juego Cuando sucede eso? Si las armas No hacen mucho daño Que puede ser Que hagan mucho daño Pero el robot Es muy frágil Lo más probable Es que El juego Saca un piloto nuevo Que Les dé algo ¿Sí? O sea Una habilidad especial Una vaina así Típica ¿No? O sea Típico Un piloto chetado Pues por así decirlo Entonces Yo creo Que eso es lo que va a pasar En este caso Porque el robot Se siente Sumamente Frágil ¿No? Lo probé Con el robot Con el Perdón Con el piloto Legendario De él Obviamente Y lo probé Con El piloto Otto Porque le puse Spear Bueno Ya esto se acabó Ya estos manes Dieron lo que dieron Y ya Yo creo que El robot Se siente Frágil Porque Así debería ser Ojo No me estoy quejando Porque hace mucho daño Tiene capacidad De hacer mucho daño Y Fíjate El Scorpio Me partió Cualquier Harpy O Siren Con rompescudo Me puede partir O sea Hay opciones Que ya Te pueden Destruir Porque el Harpy Hay un piloto Que te va a pasar Escudos Entonces Yo creo que El robot No es que se siente Débil No hay que equivocarse Sino el robot Lo que se siente Es que está balanceado No como el ocho cochi Y no como el oción Y no como otras cosas Que han sacado Con mucha capacidad De aguante Y de hacer daño Si Por eso es que Se vuelve meta Bueno Esto estaba súper Súper lagueado Y vamos a ver el resultado Aquí más o menos Estos son los enemigos Que me salieron Para que ustedes vean Vamos a ver El primero Y el segundo A ver Yo creo que El robot Se siente Muy bien balanceado Tiene demasiadas armas Y lo que noté Es que Si te hacen Daño Bastante Pierdes la mitad De la vida Puedes perder Una o dos armas Y me imagino Que eso es algo Puesto a por Pixonic Entonces Yo creo que El robot Está bien balanceado Van a sacar Un piloto legendario Nuevo Que le dé Una habilidad Más fuerte No sé cuál Pero va a ser Algo de eso Me imagino No sé qué opinan Ustedes Yo creo que El robot No está Chetado Como el ocho coche Es fácil de destruir Se les quiere Mi gente Un abrazo Y nos vemos En un próximo episodio Bye bye